El histórico Club Santos de Brasil presentó en forma oficial al técnico mundialista con la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, como nuevo timonel del Peixe, de cara al inicio de la temporada 2019 de la Serie A del Brasileirao. Ante la posibilidad de este nuevo desafío que me otorga esta histórica institución y bueno, ojalá que yo esté a la altura de esta historia. Lo que siempre me traté de buscar después de mi paso de la selección argentina es buscar un lugar donde su historia tenga que ver con mi idea futbolística. Y después de analizar un montón de proyectos futbolísticos, apareció lo de Santos y no lo dudé. O sea, creo que acá tengo mucho por hacer y mucho por también disfrutar de jugadores de la característica del fútbol brasileño. Sampaoli será el tercer estratega argentino al frente del Peixe, luego de los gauchos Abel Picabea y José Manuel Ramos, siendo este último el más reciente hace 40 años. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!